Veamos lo que nos muestra el libro de las revelaciones en Apocalipsis capítulo 13 versículos del 14 al 18 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666 Es casi imposible interpretar estas palabras del Apocalipsis con precisión, pues el lenguaje se encuentra cifrado Pero gracias a las alocuciones de la Santísima Virgen María a través del sacerdote Padre Estefano Gobi Hoy vemos la interpretación completa y detallada de lo que Dios nos quiere revelar en la Biblia El número de la bestia, 666 La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres es el Anticristo Calculad ahora su número 666 para comprender cómo indica el nombre de un hombre El número 333 indica la divinidad Lucifer se revela contra Dios por soberbia porque quiere ponerse por encima de Dios El 333 es el número 333 es el número que indica el misterio de Dios Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo del 666 Por lo tanto, este número indica el nombre de Lucifer Satanás, es decir, de aquel que se pone contra Cristo, del Anticristo El 333 indicado una vez, es decir, por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios El 333 indicado dos veces, es decir, por dos, indica las dos naturalezas, la divina y la humana Unidas en la persona divina de Jesucristo El 333 indicado por tres veces, es decir, por tres, indica el misterio de las tres personas divinas O sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad Entonces, el número 333 enunciado una, dos o tres veces Expresa los misterios principales de la fe católica que son La unidad y la trinidad de Dios La encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Si el 333 es el número que indica la divinidad Aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666 El 666, enunciado una vez, es decir, por uno, expresa el año 666 En este periodo histórico, el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam Que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo El Islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier Destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas Invade Europa y solo por una intervención maternal y extraordinaria mía Solicitada fuertemente por el Santo Padre No logra destruir completamente la cristiandad El 666, indicado dos veces, es decir, por dos Expresa el año 1332 En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios A través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón Se tiende gradualmente a construir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de verdad Lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios En efecto, con la reforma protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación Y se acepta solo la sagrada escritura Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón Y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la iglesia jerárquica A quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe Cada uno es libre para leer y para comprender la sagrada escritura según su personal interpretación De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida Obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la iglesia La consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas Que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios El 666, enunciado tres veces, es decir, por tres, expresa el año 1998 En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica Logrará su gran objetivo, construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo, ídolo de su iglesia Un falso Cristo y una falsa iglesia Por lo tanto, la estatua construido en honor de la primera bestia Para ser adorada por todos los habitantes de la tierra Y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender Es la del anticristo